¡Agárrenle a ese niño! ¡Agárrenle a ese niño! ¡Dónde están bien! ¿Qué te pasa, Mirna? ¿Por qué hiciste que nos saliéramos así de la fiesta tan deprisa? Porque tengo un mal presentimiento de que algo le pasó a mi hijo. Bueno, ¿qué le va a pasar si está con Oscar, mi hijo? Pues precisamente por eso, porque tu hijo no es de fiar e intuyo que le pasó algo a nuestro hijo. No, tú no intuyes nada, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no le tienes fe a Oscar. No, Israel, yo no tengo nada de problema con tu pasado. Lo que pasa es que me doy cuenta que tu hijo odia a nuestro hijo y por eso no confío en él. ¡Agárrenle a ese niño! Que no salieron. No pasa nada. Mi hijo, no sabes que no pasa nada. No está. Mi hijo no está. Israel, mi hijo no está. ¡Respérdate! ¿Qué es de aquí? ¿Dónde está mi hijo, Oscar? ¿Dónde está mi hijo? Pues en su cuna. ¡En su cuna no está! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No me mientas. ¿Cómo que no? No me mientas. ¡Cálmate, por favor! Tiene que haber una explicación para todo esto. ¡Cálmate, por favor! ¿Cómo me pides que me calme? Que nuestro hijo no está en la cuna. Ese Oscar cumplió su promesa de matar a mi hijo Me tiene que decir Agárrenlo Agárrenlo que me diga dónde está mi hijo Agárrenlo Oscar Oscar Eres tú Griselda Sabía que aquí te iba a encontrar Vino solo o te siguieron Vino solo, aquí fue lo que pasó Tu madrastra me despertó y dice que mataste a tu hermanito Yo no le hice nada, chiquito, te lo juro Griselda Yo no le hice nada Mi amor Bienvenida Oficialmente a tu nueva casa Me gusta Ahora sí En esta casa vamos a formar a nuestra nueva familia Oscar Espero que nos llevemos bien Y que me veas como si fuera tu mamá Yo solo tengo una mamá y se llama Elvira Así que tú no eres mi mamá Oscar Oscar, verá Pero vas a ver que nos vamos a llevar muy bien Sí Pero hoy nos acabamos de casar Y quiero que sea un día inolvidable Y así será Voy por la botellita que tengo en el Eri Sí La de vino Y la pasamos bien Sí Te amo Hijo, ¿podemos hablar? ¿De qué? A ver Mira, sé que no te cayó bien la noticia de mi boda con Mirna Pero yo también tengo que continuar con mi vida, hijo La amo Y a ti también te amo Por eso quiero que se lleve bien Yo no me voy a llevar bien con ella No lo voy a hacer Nunca Por favor, no seas grosero No voy a permitir que le hables así a Mirna Israel En este momento le pides una disculpa Por lo mal que te estás portando No, lo voy a hacer Pídele una disculpa No, lo voy a hacer Por favor, déjate de guiñerías, Oscar Mi amor, déjalo ya Ya se le va a pasar Acuérdate que es nuestra luna de miel Y quiero que sea un día inolvidable No, mamá Yo no me voy a echar el compromiso de ser la mamá de Oscar Es un niño agresivo, rebelde, grosero Ay, mi reina ¿A dónde te me viste a meter? Bueno, ¿por qué te casaste con Israel Teniendo tantos muchachos atrás de ti? Porque me enamoré de él, mamá Porque es un hombre lindo Atento Amoroso ¿Cómo no lo iba a amar plenamente? Pero que no me dijera cuando nos conocimos Que tiene un hijo de 12 años Yo preferiría que no tuviera hijos Ay, lo que te espera con ese chamaco Si te sigue causando problemas Tienes tú que ser más inteligente ¿Entendiste? Convéncelo Convéncelo de que lo mande a un internado Sácalo de tu vida y de tu casa Es la única manera en que puedes mantener tu matrimonio Yo sé lo que te digo, hazme caso Ya Una otra mujer No la quiero en mi casa, Grisina No la quiero Ay, Oscar, me duele verte así porque te quiero mucho Desde el primer día que entramos a la primaria Mira, tu papá se casó y no puedes hacer nada Lo mejor es que te lleves bien con ella No, lo voy a hacer Ya terminé el recreo, vámonos al salón Pero no tengo ganas de nada De nada Oscar, ven acá ¿Qué quiere? Poner las cosas claras contigo Yo soy la esposa de tu papá Y lo tienes que asimilar, te guste o no Así que ya no te voy a permitir que me trates como lo has estado haciendo Yo no lo voy a tratar de otra forma Porque usted no es nada mío Pues ahora soy la esposa de tu papá Y aquí se va a hacer lo que yo diga, te guste o no Porque si no tú y yo vamos a tener un serio problema, ¿me entendiste? Ya lo tenemos Desde que usted entró a esta casa Mi papá y yo eran muy felices Hasta que usted llegó Y esta era mi casa No Esta es mi casa Y usted me arruinó la felicidad Y por eso nunca lo voy a querer ¡Nunca! ¿Quién me pegó? ¿A mí? ¡A mí me pegó! ¿Qué está pasando aquí? ¡Basta! 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 De pie Yo no voy a tolerar este comportamiento en mi escuela Voy a hablarles a sus padres Vámonos, la dirección ¡Vamos! De verdad lo siento mucho, señora directora Le pido una disculpa y le prometo que voy a hablar con Oscar Para que esto no se vuelva a repetir Usted no va a hablar conmigo porque no es nada mío ¿Usted no es la mamá de Oscar? No, señora directora Yo soy la segunda esposa de su papá Pero ahora yo me hago cargo y yo voy a hablar con él Aunque usted hable conmigo y yo no le voy a hacer caso en nada Ah, pues muy bien Le voy a decir a tu papá y que sea él el que hable contigo Pero lo que hiciste hoy, Oscar No se vuelve a repetir Su papá va a hablar con él, señora directora Muchas gracias, señora Por lo pronto, Oscar está suspendido por tres días Y le voy a pedir que se lo lleve Sí, señora Vámonos, Oscar Con permiso Y ahí te vas a quedar hasta que llegue tu papá y hable contigo ¿Me escuchaste? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? No puede ser posible. Oscar está en su cuarto encerrado. Me está diciendo mentirosa. Si yo vi perfectamente como su hijo bailó un zapateado en mi jardín. No, no es mi hijo. Yo soy su madrastra. Como sea, Oscar vive aquí y me va a tener que pagar mis rosas y dejar mi jardín como estaba. ¿En dónde está el papá? Quiero hablar con él en este momento. Ya que veo que usted no va a hacer nada. Sí, sí voy a hacer. Pero Oscar no pudo haber sido porque él está en su cuarto. Sí, mire. ¿Cómo te saliste? ¿Dónde estabas? Pues, ¿dónde crees? Oscar, te estoy hablando. ¡Oscar, ven! Se ve que le hace mucho caso a su hijastro, señora. Pero a mí me vale cómo se lleven entre ustedes. Yo lo único que quiero es que me pague lo que ese chamaco destrozó en mi jardín. Sí, sí le vamos a pagar. Ya se puede retirar. ¡Dame esto! ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa, tío Oscar? Ya me dijo Mirna todo lo que hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Ya te fui con el chisme, ¿lo sabías? ¡Una chismosa! Para que me caiga mejor tu mujer. Pues vas a hacer que te caiga bien, quieras o no quieras, porque ahora ella es tu mamá. ¡Ella no es mi mamá! ¡Dejale una entusia que viene esta mamá! ¡Cállate! ¡Cállate, Oscar! No voy a permitir que le hables así a Mirna. Es mi esposa y la amo. No quiero saber que te vuelvas a pelear en la escuela o que vuelvas a destruirle algo a las vecinas, porque entonces vamos a tener un verdadero problema, Oscar. Es la primera advertencia. No sé por qué te portas así. Eras estudioso, tranquilo, no causabas ningún problema. Y ahora todo lo contrario. ¿Hasta se suspende en tres días de la escuela? ¿Por favor? Hijo. Por favor, hijo. Sé que mi boda con Mirna no fue lo más agradable para ti. Pero te pido, Oscar, por favor. Te pido que te trates de llevar bien con ella. Date la oportunidad de conocerla. Oscar. Trabajo todo el día para que a ti no te falte nada. Llego de noche, cansado, con ganas de dormir. Y solo me encuentro con todos estos conflictos. Por favor, Oscar. Busca la ayuda. Porta mi vida. Hasta vente a cenar. No quiero cenar, solo quiero dormir. Está bien. Duérmete. Mañana será otro día. Por favor, Oscar, no te vuelvas a portar como te portaste hoy. ¿Entendido? Bueno, ¿qué pasa, mujer? ¿Por qué tanto misterio? En cuanto llegue mi mamá se los digo porque quiero que ella esté presente. Mamá, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasa, Dios? Siéntate. Pasa que vas a ser abuela. Tú vas a ser papá, mi amor. Y tú vas a tener un hermano. ¿Estás segura, mi amor? Sí, claro, me lo confirman los dos. Estoy embarazada, mamá. Estoy embarazada, mamá. Felicidades, mi reina. Me haces la mujer más feliz del mundo. Sí. Sí. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. ¿Qué pasa? No puedes odiar a tu hermanito Todavía no he nacido, ya lo odio Me cae gordo, lo odio ¡Lo odio! Oscar, ¿qué hiciste? ¿Quién rompió el vidrio? Griselda, ¿quién rompió el vidrio? Oscar, a la dirección Oscar Su hija, esto está suspendido por una semana, señora Oscar, no entiendo Eras un alumno ejemplar Ahora eres problemático, respondón, rebelde Sacas malas calificaciones Si sigas así, vas a reprobar el año ¿Para lo que me importa de la escuela? ¿Ya? ¿Ya me puedo ir? ¿O me va a seguir dando su sermón? Me sorprendes, Oscar Está bien, espera afuera que salga tu mamá Ella no es mi mamá Desde que me casé con su papá está así Y yo ya no sé qué hacer con él Está celoso y hace todo esto para llamar la atención ¿Cómo es la relación de Oscar con su papá? Pues buena Pero le voy a decir a mi marido que pase más tiempo con él Ya me voy, señora directora No se me vaya a ir este niño ¿Quién sabe dónde? Gracias, señora Hasta luego Permiso Te dije que tenías que sacar a ese muchachito de tu casa Porque solo te iba a causar problemas No puedes estar dando la cara por él con todos Cuando eso debería de hacerlo su madre Estás embarazada Debes pensar en ti y en tu hijo En lugar de pedirle a tu marido que pase más tiempo con su hijo Convéncelo de que ya es imposible controlarlo Y que debe mandarlo a un internado Haz que lo saque de esta casa ¿Por qué apenas me vienes diciendo lo que pasó con mi hijo en la escuela, Mirna? ¿Por qué no me hablaste por teléfono? Todo el tiempo estoy en la oficina, me hubieras hablado Es que no quería darte más preocupaciones, mi amor Tú estás todo el día trabajando Llegas cansado y venirte con más problemas Pues no La directora lo suspendió una semana porque rompió el vidrio de una oficina Además me dijo que no está estudiando Que está sacando malas calificaciones Y que si sigue así va a reprobar el año Mi amor, la directora también sugirió Que lo mejor para Oscar es meterlo a un internado Yo también lo pienso, mi vida es por su bien He sido tolerante He soportado todos tus arranques Sé que no ha sido fácil para ti este cambio Pero tienes que ayudarme Tienes que aceptar que Mirna es tu mamá Ella no es mi mamá, entiéndelo Pero ahora lo es, tu mamá se fue, nos abandonó Porque tú le pegabas Bueno, sé que en alguna ocasión perdí la paciencia y la mofeté, pero... Eso es pegarle Y por eso ella se hartó y se fue de nuestro lado ¿Y sabes una cosa? Odio a esa mujer que ahora es tu esposa Y odio a ese hijo que están esperando Que no va a ser mi hermano Lo odio Mirna tiene razón Lo que debo hacer es meterte a un internado Y que no salgas de ahí hasta que cumplas 18 años Dime, ¿eso es lo que quieres que haga? ¿Eso quieres? No Entonces pórtate bien Porque no me voy a tentar el corazón Y te voy a dejar allá adentro hasta que cumplas 18 años ¿Escuchaste? ¡Gracias! 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 Ahí te voy a dejar ¿Qué pasa, hijo? Hijo, mira, ¿quieres tu hermanito? ¿Lo quieres cargar? No, ¿para qué quieres que lo cargue? ¿Cómo que para qué? Pues es su hermano ¿Y qué? Yo no confío en tu hijo y no lo va a cargar Gustavito es el niño chiquito de esta casa Y tu hijo no lo va a cargar No lo voy a cargar porque ese niño no me cae bien Me cae gordo, lo odio y lo voy a matar Lo voy a matar y lo voy a desaparecer ¿Sí? ¡Lo voy a desaparecer! ¿Qué dijiste, Oscar? ¿Que va a matar a tu hijo? ¿Que no lo escuchaste? Vete a tu cuarto Quédate ahí porque tú y yo vamos a hablar muy seriamente Vete a tu cuarto Ya te lo he dicho muchas veces, Israel Ese niño es malvado Es rebelde Si sigue, se va a terminar siendo un delincuente Tenemos que meterlo a un internado Y mucho más ahora que nuestro hijo está aquí No quiero que le haga daño No lo sé, Irma Oscar es mi hijo Pues este es mi hijo Y yo lo voy a proteger contra todo y contra todos Incluso de ese niño Así que no quiero que se le acerque, ¿me escuchaste? Así que el niño ya camina ¡Qué emoción! Gracias por dar un momento tan maravilloso Pero debes educarlo bien para que no sea como ese chamaco Que es grosero y maleducado Que ni siquiera saluda cuando no llega de visita Yo no tengo por qué saludarlo Porque usted no es mi abuela Así que déjeme en paz Ni en mi caso puedo ver la tele a gusto Si fuera mi hijo Ya le hubiera dado unas buenas nalgadas Para que se eduque Hablas de convencer a Israel Que es su hijo Y le duele sacarlo de esta casa Pero ante todo Yo creo que ser la mamá de este niño Y yo no soy su mamá Tú tienes la culpa Yo te he dado la solución Ahora ustedes son La única familia de tu marido Así que mándate el caso al internado Antes que él termine con tu felicidad Y con tu patrimonio Tú no me caes mal ¿Por qué eres mi hermanito? ¿Quieres una paleta? Sí Israel, yo ya no sé qué hacer con tu hijo Es muy problemático Saca malas calificaciones Se pelea con sus compañeros de la escuela Les hace maldades a los vecinos Y eso sin contar con lo que nos hace a nosotros ¿Pero qué pasa? ¿Qué le hace? Tu hijo necesita mano dura Ya necesitas meterle a un internado Antes de que se vuelva un delincuente O antes de que le haga algo a nuestro hijo ¿Dónde está Oscar? Pues en su cuarto ¡Oscar! 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 ¡Oscar!